Si quieres saber cómo conectar tus periféricos a tu televisor vía bluetooth pues quédate porque en este vídeo te lo voy a enseñar muy fácil y sencillo ¡Hey! ¿Cómo estás? Déjame te dar la bienvenida a Full Smart TV, el canal más completo de televisores y pues lo que haremos es irnos al apartado de configuración de nuestro televisor después de irnos a configuración tendremos que buscar la opción llamada general una vez en general tendremos que irnos a la siguiente opción que te va a estar apareciendo justo ahora que tendremos que deslizar un poco hacia abajo hasta que aparezca la opción llamada administrador de dispositivos de entrada Ok, una vez aquí damos en lista de dispositivos bluetooth y automáticamente empezará a buscar los dispositivos bluetooth así que asegúrate de encenderlos y pues de esta forma tan fácil y sencilla ya debería reconocerlos y podrías utilizarlo sin ningún tipo de inconveniente Si este vídeo tutorial te sirvió pues suscríbete para más contenido de este tipo